Alteza, vuestra fundación es un instrumento extraordinario, potente y vivo para construir un mundo mejor desde Asturias y desde España. Todo ello es hoy un valioso patrimonio firme y esforzadamente construido que alimenta ese futuro hacia el que nos dirigimos con esperanza, con la misma esperanza que alentó Ulises en su viaje de regreso a Ítaca, destacando que lo mejor está en el camino y no en el destino. Muchas gracias.